Las cámaras se han convertido en el paraíso de los privilegios, del secretismo, de la discrecionalidad, del derroche, de la inequidad y de la corrupción. Muchos no participamos en las decisiones, pero no obstante, todos toleramos la corrupción en casa. El silencio nos ha hecho cómplices y son ahora los ciudadanos que nos gritan en la calle bandidos. Y qué difícil, porque el caballo va adelante aventando el cerote y todos recogemos una parte por más mínima que sea. Y para terminar, querido senador Barbosa, declaraba en su informe de labores que el Senado era una de las instituciones más transparentes del Estado mexicano. Casi, casi una cajita de cristal. Ay, querido senador, qué romántico es usted. Creo que ese es uno de sus más atrevidos y salvajes sueños. Aunque se vale soñar, pero también es válido hacer realidad una necesidad, una exigencia ciudadana. Y para empezar, pues que el Senado, antes de andar aprobando leyes de transparencia mochadas, recoja la dignidad, reponga el orgullo y se convierta en un ejemplo de honestidad y de transparencia. Es muy importante lo que aquí se ha dicho. Y le digo a quien me aludió de manera personal que en el Senado sí hemos sido capaces de construir, primero una reforma constitucional en materia de transparencia, después una ley general de transparencia y hoy una ley federal de transparencia. La virtud de estos tres instrumentos de una reforma constitucional y dos instrumentos legales es que no recibimos iniciativa del Ejecutivo. Se construyó con la participación de los grupos parlamentarios y se abrió a la participación de las organizaciones sociales. Eso le consta a todos los que intervinieron de manera real en el proceso legislativo. De verdad, Senadora, yo sí creo, la veo a usted como una senadora esforzada en su trabajo legislativo. Le tengo respeto, pero creo que estuvo ajena a la construcción de estos instrumentos de transparencia. La reforma constitucional, y puedo, no tengo el dato, pero puedo corroborar si usted asistió a las sesiones de las comisiones. No porque sea o no integrante, porque todos quienes somos senadores podemos ir a las comisiones y entonces sabré si usted participó en el proceso de construcción de esta propuesta. Cuando fui presidente, fijé los propósitos de la mesa directiva en tres aspectos, transparencia, honestidad y productividad. Así lo sí, y cumplimos en nuestra página de transparencia y cumplimos en todas las solicitudes de información, en todas, llevando a nuestro portal hasta 20 conceptos más de lo que la ley nos obligaba. Hoy mi grupo parlamentario, no sé el del Partido del Trabajo, hoy ya está cumpliendo con la Ley General de Transparencia. Hoy no voy a hablar por los demás grupos parlamentarios. Mi grupo sí. Mi grupo ya está cumpliendo. Así lo digo. Y no quiero con eso aludir a otros grupos parlamentarios. Mi grupo ya tiene una página de información alimentada con los requisitos que establece la ley y mi grupo tiene un diseño administrativo más allá que en el Senado no se haya podido alcanzar y que está muy avanzado. Yo sí me siento satisfecho y puedo verla a su cara. Y qué bueno que sea yo un sueño, porque somos amigos, un sueño en esas aspiraciones que tiene. Sí aspiro a más transparencia y creo que es una aspiración que en el Senado recogemos todos. Afortunadamente hemos sido cámara de origen en estos instrumentos y lo digo con mucho orgullo. Y reconozco la participación de todas y de todos los senadores. De verdad que sí, yo sí puedo mirar a la cara y lo reto a que solicite, lo reto yo porque yo voy a solicitar cuántos recursos maneja usted y en qué los gasta. Yo lo voy a solicitar, sí, de usted, de usted. Como mecanismo. No, 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 no me los diga. No me los diga. No me los diga, Laida. Hay mecanismos de transparencia. Senadores, senadores, les recuerdo que no se permiten los diálogos. No, no, Laida. No, no, no. No, Laida. No, Laida. No, Laida. Sí, cuando... Y don Manuel Várquez nos puede decir cuánto recibe el grupo del PT y Emilio Gamboa del PRI y Fernando Herrera del PAN, Laida. Laida, con calmita, Laida, yo la respeto mucho. Yo la respeto mucho. No establezcan diálogos. Pero verdad que incomoda que se hagan señalamientos y que se diga que se puede solicitar la información de todos los que recibimos recursos públicos. Todos, ¿eh? Todos. Está al alcance y por eso el Senado ha sido ágil y ha sido atingente en los mecanismos de transparencia para todos sin excepciones. Y esa idea, esa idea de que se hizo un transitorio que llevó al cumplimiento de un banavacacio legis al 31 de agosto es inexacta, señores. Después del primero, a partir del primero de septiembre, pueden pedir la información de las obligaciones generales y específicas de transparencia, las pueden pedir para todos. Gracias. 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 Gracias.